Con alguna que trabaja y sin sobresaltos, ha comenzado la Semana Grande de la Bajada con la Noche de Pandorga. Aunque algo deslucida, la gente se animaba con las 1.200 pandorgas que se habían inscrito para la ocasión. Varias agrupaciones del municipio y de fuera de Santa Cruz de la Palma han acompañado este espectacular desfile, que terminaba con la quema de la tradicional hoguera de las pandorgas y los fuegos artificiales con las albas de los cañones. Gracias por ver el video.